Estos muchachos de reggaetón se comparan en números con artistas de antes y hasta se hackan de haber superado en números a algún artista de antes. ¿Cuándo? Primero, casi todo su número de reproducciones son pagados. O sea, las reproducciones no son orgánicas, las pagan. Dos, las reproducciones de ellos cuentan desde que lanzaron la canción, bueno, canción, se la puede llamar así. En cambio, si vos lo comparás a Bad Bunny con Michael Jackson, las reproducciones de Michael Jackson cuentan desde que apareció el canal de YouTube de toda la música de Michael Jackson y las reproducciones empiezan desde ahí. O sea, que vos no tenés un conteo de reproducciones de cuando YouTube no existía, pero Michael Jackson era el rey de la música durante toda una época donde no había YouTube ni se contaban reproducciones. Pero vos me vas a decir, y bueno, pero antes estaba la payola y los artistas se impulsaban también de otras maneras pagadas. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Hay artistas que nosotros valoramos como grandes artistas que sí se los impulsaba con dinero. Pero, 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 aquí está la diferencia. Como estos artistas tenían contenido de valor artístico, creaban una conexión con el público que los empezaba a seguir o con el público que los seguía, porque el contenido que ellos tenían en sus obras genera ese vínculo a la vez es el público conectarse o identificarse con lo que se dice en la canción, con lo que expresa la canción, con lo que transmite la canción. Muchos de los grandes artistas de siempre tenían esa característica. El contenido conectaba con el público porque el público se identificaba con sus obras y lo que ellos transmitían. ¿Cuál es la conexión que tiene el contenido de las canciones, se les puede llamar así, de Bad Bunny con su público? El instinto básico de reproducción, de supervivencia que tienen todos los seres humanos sobre la Tierra, menos los que estén castrados. O sea, de lo único que hablas de sexo de una manera gráfica y explícita. Entonces, es la única conexión que puedes tener con su canción, si se le puede llamar así. Y te lo digo así. Entonces, déjense de joder. O sea, no hay comparación. Es contenido que solamente sirve para la joda, pero para un tipo de persona muy determinada que no se fija en el contenido. Porque antes incluso la gente se divertía con canciones que si bien podían ponerse en una fiesta, eran bailables, tenían algún contenido de valor, tenían unas letras interesantes o profundas. Digo, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, no sé en sus países, pero en Argentina en las fiestas siempre se hacía como un... había un momento para cada estilo musical. Estaba la música de moda, después se pasaba a música retro, después se pasaba a rock nacional y después no sé qué más. Entonces, había muchas canciones viejas que se ponían en las fiestas que tenían contenidos interesantes en sus letras. O que si sabías a lo que se referían, hablaban de cosas muy interesantes. No sé, le voy a un ejemplo. Por ejemplo, había una canción que siempre ponían las fiestas antes. Una canción de los enanitos, de guitarras blancas. Que viste que tiene ese estribillo que dice, por favor, déjennos bailar, por favor, que nos dejen bailar. Muchas canciones de Argentina, de la época de los 80 y todo eso, tenían metáforas sobre la dictadura. Por darte un ejemplo. Así que ya te imaginarás lo que significaba ese, por favor, déjennos bailar. Obviamente la gente bailaba con esa canción y no se ponía a pensar, o no toda la gente se ponía a pensar exactamente lo que decía la canción. Pero a mucha gente si la llegaba o si la escuchaban en otras circunstancias, no en una fiesta, obviamente por ahí le dabas el significado que realmente tenía. Entonces a lo que me refiero es que ahí está la diferencia, muchachos. Contenido pagado solamente para inflar números, difusión masiva de una manera grosera, de una manera ya absurda, para captar la mayor cantidad de gente sin ningún tipo de pretensión en cuanto al contenido de lo que consume. Y un contenido totalmente inmediato, barato, berreta, básico, que apela solamente al instinto de reproducción humano, a nuestros instintos más básicos de reproducción. Es la única conexión que genera su contenido con el público que lo sigue. Distinto es, no podés compararlo con un Freddie Mercury, no lo podés comparar con un Michael Jackson. Pese a que Michael Jackson era muy comercial, era muy comercial Michael Jackson. Claro que sí, pero mirá la diferencia. Para mí Michael Jackson es un artista de la putísima madre. Es uno de los grandes artistas que dieron los últimos tiempos. Que bueno, una realidad bastante complicada la que tuvo en su familia, en su vida familiar. Un chico que vivió situaciones realmente muy, muy jodidas que no se las desearíamos a nadie. Pero con un talento tan impresionante, cantando, bailando, como músico. Que llamaba la atención ya de chicos, ya de todos sus hermanos. Este pibito chiquitito, siendo el más chico, destacaba. Y eran todos talentosos, todos como familia de músicos, todos brillantes. Y era tan brillante que destacaba, llamaba tanto la atención. Que no es de extrañar que haya llegado todo a donde llegó. Un tipo que rompió paradigmas, que marcó una diferencia. Que cantaba de la puta madre. Que era buen músico y gran compositor. Y bueno, no sé mucho de baile. La verdad que si opino de baile... O sea, si yo opino de baile o de matemática es lo mismo. No entiendo un pito. Pero por lo que entiendo, también en el baile era muy bueno. O sea, hijo de puta. Acá me está mencionando Elvis Presley. Elvis Presley, boludo. Talento puro. Otro. Otro más. Yéndonos más atrás. O Jerry Lee Lewis, también. Jerry Lee Lewis. Artistazo de la concha. Y no paramos. Nos ponemos a mencionar artista de la puta madre. ¿Cómo podés comparar a estos tipos? ¿Cómo podés comparar a estos tipos con Bad Bunny? Pero déjense de hinchar las pelotas. ¿En qué punto los podés comparar? ¿Cómo comparás una hormiga con un elefante, boludo? O sea, explícamelo. Son unos irrespetuosos de mierda. Les faltan el respeto a la inteligencia de la gente. Les faltan el respeto a la gente. ¿Cómo tienen el tupé de compararse? ¿Se han querido comparar con Mozart, con Beethoven? Mierda, che, la ignorancia es atrevida, ¿eh? Y bueno, muchachos, así estamos. Estamos viviendo una decadencia cultural espantosa. Una banda de rock, la que vos quieras. Una banda de metal, la que vos quieras. ¿Qué vas a comparar con estos tipos? Estos tipos no saben lo que es esforzarte por aprender a tocar un instrumento. Por perfeccionarte. Por ser buen ejecutor en el instrumento y aprender a componer bien. Escribir una letra de más de cuatro renglones. Que hable de otra cosa, que no sea sexto. Estos tipos no saben lo que es caminarte tu ciudad de punta a punta para dejar demos, para hablar con promotores, con gente del medio. Para tratar de que te presten atención. De que si tenés una buena canción, lo que sea, que alguien la escuche. No saben lo que es montar un evento under. No saben lo que es todo el esfuerzo que lleva cinco o seis bandas emergentes que tienen una música de la puta madre. Y estar rogando que el sonido que contrataste no te falle, no te quede mal. Que no te hagan sonar mal y que no te dejen en vergüenza. Que no te falle lo de la luz. Que no venga la policía a suspenderte el evento. No saben una mierda lo que es ser un músico de verdad. No tienen ni puta idea. No tienen ni puta idea lo que es juntar peso a peso para comprarte un ampli. Todos los músicos que nosotros admiramos. Todos los que han hecho para llegar a donde llegaron. Estos tipos no tienen ni puta idea. Estos tipos lo agarraron así como... Vean el video, ídolo de cartón, boludo. Yo hago una parodia de eso en ese video. Estos tipos lo agarran así. Buscan el más impresentable que encuentran. Dice este. Este me viene bien. Ya lo producen. Le dicen balbuce acá. Habla mierda delante de un micrófono sobre este ritmo. Igual no importa si no coincide con el ritmo. Después nosotros lo hacemos coincidir. Che, las notas no importa tampoco. Eso nosotros con el autotune lo arreglamos. Son impresentables. Y son una falta de respeto a todo músico, a todo cantante, a todo artista y a toda persona que valora la cultura y el arte. Recuerden que acá les dejé la última canción que subí. Martín Fierro, apóyenme, porfa. Compártanla, comentenla, le like todo lo posible porque eso me apoya un montón. Y les dejo ídolos de cartón. También apóyenme lo más que puedan con toda la música que estamos subiendo con mi banda. Porque la verdad que cuesta mucho hacer música hoy en día. Y todo su apoyo siempre es súper valorado. Y ustedes son copados. Así que se les agradece. Así que bueno chicos, esto fue todo por el directo de hoy. Les agradezco que hayan estado ahí. Abrazo grande para todos.